El Ministerio Público continúa el proceso de investigación por el supuesto lavado de dinero atribuido por gobernación a la Fundación Violeta Barrios. El escritor Sergio Ramírez fue uno de los interrogados durante esta jornada. Entre las fuentes de financiamiento de este programa Centroamérica Cuenta, pues hemos juntado con el de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y dentro de la investigación que la Fiscalía está llevando adelante, pues a mí me preguntaron sobre estos apoyos que a lo largo de varios años hemos recibido de parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y que yo he firmado estos convenios como representante legal de la Fundación Luisa Mercado destinados a Centroamérica Cuenta. De eso se ha atrapado. Por la mañana compareció el sociólogo Cirilo Otero, quien aseguró no tener vínculo alguno con la extinta organización no gubernamental. No, no, no. ¿Cómo interpreta entonces esta citatoria que le hace el Ministerio Público en el contexto que se vive en Nicaragua? Frente a una dictadura como la que tenemos, pueden hacer citas de cualquier tipo. Aquí no tenemos ley en el país, no hay estructura gubernamental. Entonces, a mí no me extraña que me citen y me pregunten y me digan que debo de explicar. ¿Pero no le hicieron preguntas inquisitivas? Ninguna, ninguna que yo considere. Me preguntaron 40.000 cosas al detalle de Onda Local y la relación de Onda Local con la Fundación Violeta. Hasta de la convocatoria, a los medios de comunicación, hasta del personal que trabaja ahí. En algún momento nos quisieron poner como trabajadores de la fundación al equipo de Onda Local y yo les dije que no, que nosotros éramos independientes, realmente autónomos. No, no éramos trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chaborro. Te quieren enredar, te quieren llevar a decir cosas que uno no ha dicho. Patricia, la volvieron a citar, la volvieron a citar. Dicen que es posible. Estas investigaciones continúan tras la sorpresiva detención policial contra dos exfuncionarios administrativos de la Fundación Violeta, a quienes las autoridades les aplicaron la más reciente reforma al Código Procesal Penal y los mantienen en las celdas de auxilio judicial hasta por un plazo de 90 días. Marcos Medina, Noticias 12.